Tengo con ganas de verte, meterme en tu manto y en tu corazón. Madre, este canto va lleno de amor para ti, oh María. Viva la madre más buena, la más guapa, más tierna, mi reina. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar. Santo reflejo del cielo, tu luz siempre virgen, transforma el pasar. Es tu pureza que vence toda oscuridad, la esperanza. Viva la madre más buena, la más guapa, más tierna, mi reina. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar. Auxilio de los cristianos, refugio seguro, defensa del mar. Salve guardiana y custodia en la tempestad de la iglesia. Viva la madre más buena, la más guapa, más tierna, mi reina. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar. Viva la madre más buena, la más guapa, más tierna, mi reina. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar. Viva la madre más buena, la más guapa, más tierna, mi reina. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar. Viva María de Garabandar, siempre seremos tu hogar.